Pues así empieza la cosa. Os voy a enseñar un barco. Este barco que habéis visto en la miniatura, habéis visto el título, habéis visto las letras en la miniatura. Y esta visita empieza casualmente. Encontramos a estos amigos, llevamos un par de semanas navejando juntos, hemos pasado un pedazo de mal tiempo y algún garreo de por medio y estamos encicladas. Y ahora le he propuesto hacer un vídeo para enseñaros a todos vosotros cómo es un Moody 38, así que vamos para allá. ¡Suscríbete al canal! Referente a que muchos me habéis preguntado si existen bañeras centrales en esloras contenidas, entre 35 y 42 pies. Tengo que deciros que sí, que existen varios modelos, Benetó tiene uno, Bavaria creo que tiene otro, y sobre todo Moody, que son los reyes de esto. Tienen bañeras centrales bastante bien preparados. De este Moody 38 que os voy a enseñar ahora, existen varios modelos de quilla. Edu podrá echarnos una mano con eso porque creo que Edu tiene un viquilla, yo no conozco muy bien las diferencias de navegación entre uno y otro. Edu, si quieres, escríbenos un comentario ahí, dinos qué tal va el tuyo, o si sabes la diferencia entre unos y otros. Este es el que tiene una sola quilla, ¿no, Guille? Es una sola quilla. Este tiene una sola quilla. Y larga, hay uno de 1,34 y este es de 1,75. A la larga, la profunda, hay una de 1,34 y una de 1,75. Este es el de 1,75, o sea que eso quiere decir que será mejor ceñidor, creo, que los otros dos. Bueno, popa, tengo que deciros, por ejemplo, la popa pequeña, los escalones pequeños, pero recordemos que es un barco de 38 pies, entonces la popa no es muy cómoda, pero es aceptable. Caben los pies perfectamente para subir y cumplen su función. Aquí tenemos los pescantes, bajitos, con lo cual el dinghy queda bastante, bastante, bastante bajo. Para mi gusto, me gusta llevarlo el dinghy un poquito alto, porque cuando es cora, si te pilla una ola por detrás, puede ser peligroso. Creo que Guille esto lo va a arreglar y va a poner aquí, va a poner en su arco de popa, va a poner el dinghy para que se sostenga un poco mejor. Bueno, referente a las bañeras centrales, tenemos que decir que venimos de una isla donde hemos pasado la dana, donde hemos estado en puerto muchos días, y hemos podido comprobar cómo la gente que tiene barcos, tuppers de bañera abierta, pues tenían que meterse dentro de los barcos porque corría una de piedras y de polvo y de todo. Entonces nosotros hemos sacado los cerramientos, como veis, este tiene todo el cerramiento completo, aunque ahora no está puesto, para podernos quedar dentro, fuera, y disfrutar un poco más de ese espacio. Fijaros que animal está llegando, con azafatas y todo. Seguimos por aquí. Siguiendo en popa, vemos que tenemos dos halcones a popa. Para los que estéis pensando en meter una moto, no cabe. Pero sí que es verdad que todo el tema de cabullería y demás, pues si fijaros, este está a reventar. Muy, muy, muy interesante siempre tener las cosas a mano y cuando vienes a hacer una maniobra en puerto o a cabos o tal, tener todas las cosas aquí y una buena plataforma, un buen espacio para poder moverte con los pies planos. Muy cómodo, muchas cosas para agarrarte. Esta parte me gusta, sí, esta popa, esta popa plana aquí para poder trabajar, me gusta. Bueno, os presento a Guille, el armador del Gaudín, este Moody 38, que os vamos a enseñar en los próximos 15 minutos. No os penséis que vamos a estar aquí dos horas. Guille, ¿qué tal? Saluda a tus fans argentinos que estarán viendo. A mis amigos argentinos. Bueno, un placer de recibirte acá en el Gaudín. Bueno, Guille, ¿a qué viene lo de bañera central? ¿Qué es lo que te ha hecho convencerte de que un bañera central es mejor que un bañera popa? Bueno, no sé si es mejor. Lo que sí me parece que tiene algunas ventajas, sobre todo cuando las inclemencias del tiempo no son las ideales. O sea, si está todo bien, y es un día como el de ahora, que está todo espectacular, y no hay una brisa, no hay viento, nada, está todo bien. Yo sentía que me sentía mucho más cómodo en un copy central. Aunque hay que decirlo que son bastante más pequeños que los que tienen mañana en popa. Sí, sin ninguna duda, hay algunas cosas que pierdes en comodidad, que sea, la mesa del copy es una mesa pequeña. Pero bueno, yo le di prioridad a ese tipo de situaciones, cuando la navegación no es lo más agradable, o cuando nos tocan días de Meltemi, como nos tocaron estos días, que cerrábamos y nos quedábamos aquí arriba. O cuando uno quiere alargar la temporada, más allá de junio, julio y agosto, y empieza a navegar en febrero, marzo o fuera de temporada, como es nuestro caso este invierno, esta temporada, que vamos a navegar hasta noviembre o incluso más, pues se agradece poder tener otro espacio del barco cerrado, y viendo perfectamente qué pasa a tu alrededor. No, y además, en una navegación, suponiendo que fuera una navegación de cualquier tipo, yo estaría, estoy sentado donde estás sentado tú ahora, y tengo todo, todo lo visual de todo, y estoy cómodamente sentado ahí atrás, no tengo que estar ni parado, ni levantándome, ni nada por el estilo. ¿Y por qué Moody? Si hay otras marcas que tienen bañera central, o fue una suerte? No, no, yo ya no conocía mucho de, digamos, los barcos que vemos aquí alrededor no son los barcos que hay en la Argentina. Entonces lo que hice fue, en el 2019 me vine a conocer barcos, hice un tour de varaderos y marinas, habré visto 30 barcos, ya los brokers no me querían mostrar más nada, porque ya se daban cuenta de que... No era comprador, simplemente estaba mirando, ¿no? Y vi de todo, de todos los gustos y de todos los colores, y creo que la sensación es que cuando uno entra a un barco, da la sensación de si lo abraza o no lo abraza, diría. Y la primera vez que entré en un Moody, sentí ese tipo de situación, no era este el barco. Después, bueno, vino la pandemia y todas las complicaciones para hacer la compra y demás. Moody tenía una trayectoria de más de 100 años de producir barcos en Inglaterra. Eran barcos sólidos, por ahí no los más rápidos, pero sí barcos muy sólidos y muy bien construidos. Y eso fue lo que me inclinó, más allá de, bueno, de tener... Después veremos las terminaciones que tiene adentro en Teca y demás, que me resultaba muy agradable para vivir adentro del barco. Cuando algunos de nuestros... Cuando algunos de los seguidores que ven nuestros vídeos nos decimos nosotros que no tenemos barcos rápidos, dicen que tenemos carabelas. Y yo acepto que tengo una carabela, pero no sabéis lo cómodo que voy, o sea, ni un porrazo. ¿Por dónde seguimos, Guille? Ah, sí, mira, quería recalcar esto. ¿Veis esto aquí? Esto tiene la base reforzada para poner otro winch como ese para una segunda vela de proa, o para lo que se te ocurra, tiene el sitio opuesto. Cosa que no tienen la mayoría de los barcos. Pues esto tengo que decir que es un... Un pensamiento y una cosa del astillero muy buena, ¿no? Que para doblar la maniobra y poner otro winch aquí, si acaso se te ocurriera montar una trinqueta. Y otra cosa que me gusta mucho, la voy a enseñar ahora, es esto. Esta apertura lateral, que por ejemplo no la tienen barcos como Rassi o como Amel, o como no sé si todos los suan, pero yo no los he visto en casi ningún barco. Y esto, cuando te atracas de costado, es un ventajón para poder bajar por ahí. Así que, detallitos, detallitos que van teniendo los barcos, que unos nos gustan, otros no nos gustan, pero que hacen que este barco sea diferente. Dentro de que es una eslora contenida, es un barco bien pensado. Molinete, cosa seria. Un Lofrance Caimán 88, que evidentemente, seguramente no es un molinete que le corresponde a este barco, pero es el que lleva, o sea, es el original, montado para que quede totalmente tapado, lo cual, para hacer otra vez lo mismo que en popa, para hacer las maniobras, cuando vienes aquí al ancla, tirar los cabos en puerto, lo que sea, tener una superficie amplia para poner los pies y poder agarrarte y estar seguro y cómodo. Lo cual tengo que decir que me sorprende mucho que en un barco de 38 pies, monten un molinete de estas características, porque normalmente cualquier otro barco tiene un molinete que es como la Tourmish con la que hacemos las cremas de los batidos, ¿no? Más o menos, para que os hagáis una idea. Así que otro punto a favor, a favor de Moody, de que se cuida de poner buenos materiales y buenas cosas. Las cosas hay que decirlas. 28 años tiene esta unidad en concreto, y fijaros, cuando pensábamos que eran los barcos supermodernos, los que ya llevaban las maniobras metidas por debajo de la plancha esta, para llegar hasta el cockpit, donde está toda la maniobra reenviada, fijaros, barcos de 30 años, esto ya estaba inventado. ¿Quieres salir o lo corto? No quiere salir. Bueno, fijaros, mi primera impresión cuando entras a este barco es de que... Está bien hecho. Me gusta. Te sientes cómodo. El color de la madera. La mesa de cartas. Bueno, está un poco caótico hoy porque venimos de navegar, ¿no? Entonces ya sabes, en navegación es un poco... Pero fijaros detalles como este. Mira qué bonito. Fijaros qué panel eléctrico tan estupendo, tan completo. Con la silla para la mesa de cartas. Guille, cuéntanos un poco. Cuéntame lo que me estabas diciendo del tema de los baños. ¿Por qué han cambiado el modelo? No, porque básicamente el baño del, digamos, el camarote de popa está a continuación de la cocina. Los últimos años que hicieron este modelo, los cambiaron, los hicieron de... En lugar de estar del lado de vavor, están del lado de frigor. Pero yo no lo entiendo, ¿por qué lo han cambiado? Lo han cambiado porque es más cómodo. Entiendo yo que debe ser por ese tema, no tener el baño pegado a la cocina. Nada más que por eso. Pero si hay una puerta. Sí, bueno. Sí, claro. Ese es el baño, muy completo también, tengo que decir. Voy. Ahí te explico del baño. Ah, venga. Explícame. Si el baño yo cierro. Levanto esto. Saco esto. Y compartimento acá para la ducha. Ah, ya, 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 ya. Sí. Termino de hacer la bomba, el delenaje está acá. La bomba de H que prendo la bomba de H que hay acá. Ajá. Y se fue todo el agua fuera. Ah, qué interesante. Para tener el baño seco. Para no estar mojando todo el baño. Lo que vas a mojar es la mitad del baño. Eso también me parece interesante, el inodoro que esté tapado para poderte duchar en navegación sentado en una superficie súper plana. Eso me parece un gran acierto. El nuestro no tiene nada de eso y me parece una buenísima idea. Aquí tenemos una tapa de ingreso al motor. Ah, ¿esta grande, no? No, esta chica. Esta grande es bondiquino armario de V2. Ah. Armario de V2. Ya, ya. Qué completo. ¿Eh? Esto es verdad. Fijaros aquí en los techos, no sé si a lo mejor no se aprecia en la cámara, pero fijaros que no son yelcoat, que son como tapas de un material que todo el barco está cubierto con este material y de madera. No se ve el yelcoat por ninguna parte. Sí, las terminaciones que tiene, digamos, toda la madera es todótica y la realidad que después de 28 años... Está impecable. Está impecable de todos lados. La verdad es que sí. No ha navegado mucho, entiendo que no ha navegado mucho esta unidad en concreto, porque se ve en lo gastado de las cerraduras, de los pomos, los cromados de las cerraduras, de los botones de los armarios, eso con los años y el uso al final acaba siempre deteriorándose. Entonces esta unidad en concreto no ha navegado, no ha navegado mucho, no ha sido muy usada. Estamos tratando de recuperar el tiempo ahora. Estás tratando tú la mala vida. O sea, fijaros lo que es esto. Los camarotes de popa. Los camarotes de popa de los bañera central, o sea, son absolutamente alucinantes. Alucinantes. Quiero recordaros que estamos en un 38 pies, o sea... Nosotros tenemos 45, 46 pies y nuestro barco no tiene esta cama, o sea... Joder, me parece una maravilla. O sea, yo el camarote de popa te lo cambiaba directamente. Tiene las dos ahí y esa de atrás también se abre, ¿no? ¿Esa qué pasa si te alcanza una ola y te has olvidado con ella abierta? Es que esa no la abro nunca. Esa es... O sea, yo te cuento que se abre. No quiere decir que yo la abra. Esa no la abro. Esa no la abro. Esa no la abro. Esa no la abro. Esa se te olvida y te pega una ola ahí atrás. No, 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 aparte no quiero jugar. Porque por ahora no entra agua de ninguna manera. No voy a... No la necesito en realidad. Sí, sí. No lo necesito. Y debajo de la cama supongo que tenemos el sector de... El sector de lo que es el timón y baterías y estará todo lleno. Son armarios y muebles para guardar cosas. No, no, acá tienes los bancos de baterías. Tienes el inverter que está por aquí. Todo lo que tiene que ver con el mecanismo del piloto automático. Está todo debajo de la cama. No es lugar de guardado para nada. No hay lugar de guardado para nada acá. Hay lugar de guardado bastante en el barco. Y sobre tu derecha es el local, digamos, hay mucho lugar de guardado. Era una cucheta y hoy es un lugar de guardado completo. Fijaros en este detalle. Te sientas aquí en la cama. Y espejo. Bueno, esto también para los más... Ya sé lo que estáis pensando. Que está la cama detrás del espejo y todo eso. Que estáis enfermos. Fijaros en este mueblecito. Absolutamente genial. Tal. Luces aquí arriba. O sea, detalles de barco de lujo. O sea, esto es así, hay que decirlo. Detalles de barco de lujo. Me gusta, Guille. No te lo cambio entero, pero hay cosas que me gustan mucho. Bueno, pero no hay posibilidad. O sea, todo o nada. Todo o nada. Me dice Guille que esto no lo grabe porque es un desastre. Pero yo lo que le digo es que es el desastre que muchos navegantes quisieran. O sea, imaginaros en esta mesa un pequeño tallercito con las herramientas en los cajones. Y con tu historia para poner aquí trastos. Porque esto, claro, esto al final se convierte un poco en el trastero. Pero fijaros la utilidad o las múltiples posibilidades que ofrece este rincón. Que mide, esto que era un metro y medio. Esto hace un metro y medio con cajones, con estanterías, con una mesa. Muy bien, me gusta. Esto también me gusta. Vos hablabas de las dimensiones del barco y lo que tiene. Me tiene sorprendido, francamente, tengo que decirlo. El baño completo que vimos recién. Pero además hay un segundo baño. O sea, que con el camarote, digamos, con el camarote de proa. Espera, te voy a prenderlo un solo. Porque está el dingue arriba. Ahí va. A ver. ¿Y es ducha también, no? Sí, claro. Ah, es ducha. Joder, el baño completo con el claraboy aquí. Que ahora no hay luz porque está bueno. Está el dingue, cosa aburrida. O sea, 38 pies. Es un baño de dimensiones considerables. Es más grande que el nuestro. Este diría que no. Este más o menos es igual que el nuestro. Que fue 38 pies. Dos baños. Uno más que aceptable. Y uno correcto. Como la mayoría de los barcos podían tener. Un baño interesante, sí. Y aquí dentro. Lo que sería el camarote de proa. Que se cierra con esta puerta. Bueno, un camarote. Un camarote con el baño por otra puerta más. No me digas. Sí, a tu derecha tienes una puerta para entrar. Hostia, a ver. No te puedo creer. Bueno. ¿Qué más queréis, no? O sea, a este baño se entra por las dos puertas. Por aquí y por dentro del camarote. O sea, que tienes intimidad total. Tendría ser un suite. Tendría ser un suite porque no tiene por qué salir. ¿Y aquel también? Sí, claro. Aquel también, por supuesto. Los dos. Eso lo tenemos nosotros en nuestro barco. Que quedan los dos baños dentro de lo que son los apartados de los camarotes. Pero claro, tenemos que pensar que, por ejemplo, si ahora Benetton, Bavaria, o yo no, los cuatro fantásticos, hicieran un barco de 38 pies, estaría lleno de literas, ¿no? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, o sea, te meterían 14 o 15 personas y este barco tiene dos camarotes. Sí, es un barco ideal para una pareja y algún invitado, algunos invitados de vez en cuando. Muy de vez en cuando. Otra cosa que me estaba recordando Guille es que para ser un barco de 38... Se me está calentando la cámara. Me está poniendo como un demonio. Para ser un barco de 38 pies me comenta que tiene hélice de proa de serie. Edu, vuélveme a dejar ahí en los comentarios si el tuyo la tiene. ¿Y por qué? Bueno, esta unidad en concreto no, porque los vídeos, Guille, no son para enseñar unidades en concreto, sino para enseñar modelos para que la gente se haga una idea de hasta dónde, hasta dónde, hasta dónde llegan los barcos, cómo son por dentro y demás. La horquilla de precios de este modelo, que tú has estado viendo varios, ¿en qué precio se está moviendo esto? De 85.000 a 110.000, dependiendo de dónde esté el barco, además. Si están en Gran Bretaña son más caros. ¿Por qué? Porque hay más demanda de Moody en Gran Bretaña, porque para ellos es una marca, es la marca inglesa, por excelencia. O sea que valen más en Inglaterra. No sé en cuánto, o sea que entre 85.000 y 110.000 están estos Moody 38.000. ¿Qué modelos hay más además del Moody 38? Hay 40, hay 44. ¿40, 44? A ver, en la franja de los años 90, ¿no? Sí, pero de 38 a 40 parece increíble que hayan hecho otro barco, con dos palmos más de diferencia. Y hay de 44. En lo que sería la franja de los años 90, del 90 a 91 al casi 2000. Vaya, interesante. ¿Y tienes idea más o menos de lo que cuesta un barco, por ejemplo, un Dufour 38, un Genot, un Beneteau 38, con respecto a este barco, las diferencias económicas, básicamente? Sí, estamos hablando de lo que tú denominas, y el mercado denomina tupper. El mercado, o yo, he visto, que es muy diplomático, pero en qué le echan la culpa. O estás hablando de los copies centrales, porque Dufour también tenía copies centrales, en la década del 90 hicieron todos copies centrales. Dufour, Genot, Bavarian, Beneteau, todos hicieron copies centrales un tiempo. ¿Y dónde han quedado esos barcos? Y están, están... Pero no se ven. Es que son muy poquitos los que hicieron, porque dejó de ser... Digamos, hicieron esos barcos, me imagino que yo, para competir con los ingleses y los nórdicos. No deben haber podido competir, porque además el costo era mucho más alto. Y luego además empezó a llegar la época del charter. Sí, claro. Entonces dejaron de hacer cabinas, bañeras centrales, para empezar a hacer tuppers a punta pala, porque era lo que demandaba el mercado. Entonces se dejaron de hacer este tipo de barcos, con estos camarotes, con este lujo, con esta amplitud, y con estos espacios, para otras cosas que no sean exclusivamente camas. Si tengo que hablar de... Ya sabéis que los vídeos no van enseñando unidades en concreto, ¿no? Porque, claro, puede haber un mundo entre este barco y otro Moody 38 que esté mucho más hecho polvo, o que sus dueños anteriores no los hayan cuidado lo que debieran. Pero tengo que decir que esta unidad en concreto está muy bien cuidada. Lo demás es que no tiene desgastes de pasar. Por ejemplo, siempre cuando pasas aquí, de las manos o de los pantalones, siempre se van arañando las esquinas. Y está estupendo. Tema que viene de serie, que por ahí sirve, estás hablando de 450 litros de agua, 227 litros de combustible. O sea, con lo cual... Pero eso no sé si es mucho o poco. O sea, comparándolo con otro barco de la misma lora. Si entras a mirar, vas a hablar de 280, 300 litros como máximo, y ciento y pico de combustible. En general es eso. El agua está... Digamos, en los tanques de agua hay dos. Uno en vabor y otro en estribor, aquí abajo en los de los asientos. Y el tanque de combustible está ahí. Nada, como si tenemos que hablar de... O sea, llenamos tanques ayer de agua. Si hacemos una vida normal, que somos dos arriba del barco, y no yendo a marina ni nada, tres semanas, cuatro semanas, puedes estar con el agua que tienes en los tanques. Sin la desalinizadora. Este venía, no de serie, venía con desalinizadora. Que no la estamos usando. Cocina. Una cocina correcta. La nevera de pozo, ¿no? Sí. Dos senos, esto sí, esto le gusta mucho a Marie, porque ella no lo tiene. Nosotros solo tenemos uno, un poquito más grande, pero solo uno, y tengo que decir que dos es mucho más cómodo. La cocina correcta, sin más, sí, tiene su espacio de nevera. Es típico de las incomodidades, de cuando estás cocinando se te ha olvidado algo dentro del pozo y meterte dentro, pero bueno, el 95% de los barcos llevan este tipo de nevera, a ver si se despiertan los armadores y empiezan a poner... porque yo no entiendo qué diferencia hay en poner esto aquí arriba o poner una nevera con la puerta aquí, si hay sitio, o sea, no lo entiendo. Bueno, hace 30 años atrás no pensaban. No se pensaban en eso, ni había neveras pequeñas para meterlas ahí. Sí, seguimos grabando, se me va a pegar fuego la cámara, está ardiendo ya. No corto, no corto, esto ya es todo, no corto. Defectos, ¿qué has encontrado como defectos que dices? Esto después de haber estado navegando un año o una temporada larga, esto no me gusta. A ver, yo navegué el año pasado, hice una navegación larga por todo el Adriático y este año todo lo que tiene que ver con, desde Italia a Grecia, o sea, son dos temporadas. Os mencionabas la cocina, a mí me gusta cocinar, no es la cocina más cómoda que puedas imaginar, imagino que las cocinas más alargadas, yo no he tenido barco en esas características, pero... Las cocinas que ocupan todo el lateral, ¿no? Ocupan el lateral, o hay algunos, por ejemplo, los Bavarian Copicentral, no tienen el guardatuti que digo yo, el lugar de guardado, o una cucheta que viene a algunos, y tienen la cocina a lo largo, más larga. Entonces, bueno, tienes la ventaja de que es por ahí más cómoda para cocinar. La nevera que decías, bueno, vamos a solucionarlo poniéndole un poco más de power el año que viene, con otra nevera más, para poder... Después, con respecto, yo te diría que sigue siendo un barco muy agradable para estar y para vivir arriba del barco, porque hay barcos que por ahí navegan muy bien, pero que la vida dentro del barco... Que navegan bien, que son rápidos, que ciñen bien, que corren mucho a vela, y que tienen una serie de ventajas que normalmente no tienen los barcos de crucero puro, que es donde yo encasillaría este barco, ¿no? En un tipo de crucero puro, o sea, es puro placer, es pura habitabilidad, tiene mucho espacio, muchos cajones, mucho sitio. ¿El motor está ahí dentro, no, Guillén? ¿Dentro de esta cosa cuadrada? Esto cuadrado que ves acá es el tanque de combustible. Ah... El motor está en la pared, digamos, del rollo de papel para atrás, y tiene tres ingresos. Tiene un ingreso por copa, debajo del mueble que habías mostrado, uno por el baño, y otro por el lado del armario. O sea, que llegas cómodo al motor. Después, los mecánicos que han estado, la gente que ha estado, o uno cuando ha hecho alguna tontería... ¿Eran gordos? ¿Eran mecánicos gordos o eran mecánicos macos? No, no dejamos subir. Si pesa más de 80 kilos... El mecánico no, porque tiene una mano que parece... Un racimo plátano. Entonces no sirve. Pues me alegra mucho que me digas un inconveniente... Para ti, la cocina. Y... Esa cosa que tiene el barco, que a ti dices... Joder, esto me parece maravilloso. Quitado de la bañera central. Y te diría, la sensación... Cuando sopla de verdad, o está feo, feo de verdad fuera, la sensación que estás en un barco que es duro y que te cuida. ¿Sí? O sea que... Si uno no hace tonterías, el barco te va a cuidar. Eso me parece... Que era lo que yo buscaba. Yo tenía en Buenos Aires otro tipo de barco, un excelente y muy lindo tupper. Y ya sabía de qué se trataba. Lo que quería era algo que me diera la sensación de seguridad en los momentos que está feo. Porque cuando está lindo, todos los barcos son lindos. Uno es más cómodo, otro es más incómodo. Pero cuando se pone fea la cosa... Y es eso. O sea, nosotros hemos estado con rachas de viento fuerte. Y el barco no es un barco que lo vas a sentir escorando... O que te da la sensación de inseguridad. Yo te diría que eso es lo más... Y por la... Después, todo el estético, la terminación y todo esto, a mí me gusta. Y era algo que buscaba, no era un tema menor para mí. No quería un barco espartano adentro. Y este reunía esas condiciones. La madera es clara, con lo cual, con un poco de luz, es un barco luminoso. Te diría que eso... Y después hay cosas que tenían que ver con el armador anterior y que yo voy a mejorar. Pero no con lo estructural del barco como salió de astillero. Cuando salió de astillero el barco, reúne las condiciones de lo que yo quería. Yo tengo que decir que he subido en algunos barcos y tengo que decir que para mí la sensación... Estaba grabando, ¿no? Y cuando llevas una toma tan larga y luego ves que te has quedado sin batería, te da un infarto. Tengo que decir que cuando subes en un barco bueno, cuando pisas por cubierta, notas que hay barco ahí debajo de los pies. O sea, que pisas y no se está abollando, ni está crujiendo, ni está... Sabes, eso que cada paso que das está... Parece que se va a partir, ¿no? Y tengo que decir que esa sensación la he notado también dentro, ¿no? Por cualquier sitio donde pises, el plano se nota robusto, las agarraderas, todos los sitios donde te quieras agarrar se nota rigidez. Creo que nos vamos a pasar luego con los vídeos, estos tan largos, luego no me los ve nadie, Guille. Puede terminarme entonces. Entonces lo vamos a dejar aquí. Decidme ahí en los comentarios si os gusta este tipo de contenido, de que os vayamos enseñando barcos. Y pediré a algunas víctimas que me los enseñen y sacarlos en el canal. Y así nos vamos informando todos, sobre todo charlamos con sus armadores, con sus propietarios, para que nos cuenten sus sensaciones, que no hay nada más real y mejor que eso, ¿no? Así que nada, nos vemos la semana que viene en otro vídeo y ya veremos dónde estamos. ¡Chao! ¡Chao!